y qué pasa chicos y chicas de esta hermosa comunidad youtube cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal con su amigo clover 45 y en esta ocasión estamos aquí para traer lo que sería un nuevo vídeo al canal en el cual vamos a estar probando o jugando un nuevo juego que recientemente ha salido dentro de la play store por lo cual es un juego que a mí me ha gustado bastante y el nombre del juego es shadow slayer de dark impact un juego que está bastante interesante y como vemos esta sería su principal interfaz que tenemos en la cual tenemos a nuestro personaje principal que sería nuestro cazador este que tenemos por aquí luego nos dan otro personaje con el cual podemos ir intercambiando que sería miriane que tiene es como un tipo vampiro o algo así es como nuestra maga de nuestro equipo y este sería nuestro personaje principal el que va atacando con nosotros ese sería por encima nuestro nuestra interfaz luego tenemos aquí como en todo juego misiones que podemos ir haciendo tenemos esta de hecho que tenemos aquí diamantitos que siempre nos vienen de maravilla en cualquier juego tenemos el apartado de comercio donde podemos comprar cualquier cosita que nosotros queramos y como siempre viendo vídeos nos dejan obtener algunas cositas que son del modo gratis tenemos el también en el apartado de herrería donde podemos mejorar lo que serían nuestras armas y armaduras que de momento no he mejorado nada aquí como vemos nuestro inventario en el cual nos dan nuestro equipaje que tenemos desde armadura lo que sería el casco y estas espaditas que hemos conseguido de momento así jugando por encima estábamos jugando al modo campaña y estamos en este modo nos tocaba jugar este nivel así que vamos a comenzar vamos a elegir a nuestro héroe este que tenemos por aquí conforme vamos avanzando ya les digo que está bastante interesante el juego me gusta bastante la interacción que tiene con este botón atacamos aquí a nuestros oponentes los únicos que sí que son bastante molestos son estos enemigos que tienen como lo que serían estas molestas ballestas ya que nos hacen bastante daño desde lejos eliminamos rápidamente estas sombras que nos estaban atacando por aquí hicimos un combo además con este botoncito de acá podemos saltar y podemos hacer múltiples combinaciones en el aire con este cambiamos a nuestro otro personaje que sería nuestra maga y esta se encarga de hacer nuestros ataques a lejana distancia a mí me gusta bastante la interacción que tiene este juego nos dejamos venir hacia acá creí que me había muerto en ese apartado como vemos nuestra maga es bastante hábil a la hora de estar lanzando ataques contra los enemigos que se encuentran en zonas lejanas como vemos aquí tenemos uno de estos lobitos lo vamos a repeler hacia hacia atrás a la que ese perrito ahí quédese tranquilo vamos a continuar avanzando saltamos en esta zona que tenemos por aquí eliminamos estos otros enemigos aquí vamos a activar incluso nuestra habilidad especial salimos rápidamente de estos oponentes cuidado ahí que nos pueden terminar por hacer daño y esa carga que nos ha hecho ahí ese oponente sí que ha sido bastante devastadora volvemos a cargar nosotros para eliminarlos nos cambiamos a la maga y nos vamos a empezar a eliminar desde una distancia bastante prudente aquí tenemos a estos molestos arqueros que les digo que son los más molestos a mi parecer vamos a tomar nuestra distancia y aquí vamos a activar nuestra habilidad especial de clase volvemos a cambiarnos a nuestro personaje con espada para poder eliminar a estos enemigos aquí hacemos nuestro ataque nosotros también y nos ha vuelto a arrollar ese enemigo lo terminamos por eliminar y vamos a continuar avanzando creo que eso sería todo por este apartado ahí está lo terminamos por pasar incluso subimos de nivel a nuestro personaje a nuestros dos de hecho y nos dieron estas botitas que están bastante interesantes están creo que es más equipo para nuestro personaje así que vamos a continuar con la siguiente el siguiente nivel que en este caso sería nuestro nivel número 5 vamos a continuar aquí tenemos estos que se hacen los dormiditos por aquí tenemos un lobito nuevamente lo vamos a eliminar rápidamente nos vienen más enemigos así que nos damos prisa y los terminamos por eliminar cuidado que el lobito no ha terminado por caer del todo así que tenemos que volver a regresar y eliminarlo aquí tenemos que saltar supongo yo hacia este apartado nos venimos por aquí aquí parece ser que no tenemos nada vamos a revisar cuidadosamente parece ser que no vamos a tratar de romper en esta zona parece ser que no tenemos nada así que nos venimos directamente hacia acá tenemos enemigos en esta zona así que los vamos a ir eliminando de una vez con todo tenemos cuidado que creo que este es un ballestero esos bastante molestos vamos a activar nuestra habilidad especial nos quedaba ese lobito ahí que nos alcanzó a morder aquí este es esos son los ballesteros que digo que son bastante molestos vamos a avanzar rápidamente hacia esta zona como vemos aún no nos desbloqueado de todo nuestras habilidades pero de momento me está gustando bastante el juego se me recuerda mucho a otro juego que anteriormente jugaba que se llamaba se llamaba si no estoy malo todavía está en la play store creo que es el shadow fight normal este me recuerda mucho a ese juego ojo cuidado que nos ha arrollado ahí ese enemigo en esa interacción bastante extraña le sacamos la espalda y lo terminamos ahí por cortar nosotros con nuestra espada lo eliminamos aquí nos viene otro de estos como guardianes de castillo lo eliminamos y creo que así pasamos ya a este nivel también ahí está lo pasamos y nos dieron otra de esas armaduras que están bastante poderosas está bastante interesante el juego como les digo me gusta bastante y díganme ustedes qué opinan de este juego les gustaría que lo siguiéramos trayendo al canal a mí me gusta bastante se ve bastante bonito su diseño y animación creo que podemos ir desbloqueando más enemigos cuidado que es mi primera vez enfrentando estos murciélagos gigantes que tenemos por aquí aquí creo que si vamos a tener que saltar un poquito y eliminarlos en el apartado del mientras volamos vamos a están bastante difícil tratar de eliminarlos ahí está pero los terminamos por eliminar sal tenemos que saltar y atacar para poder eliminar a esos enemigos vamos a darnos prisa tenemos que tener bastante cuidado con esos ya que esos están en el en el cielo y es más difícil eliminarlos nos viene otro de esos lobitos así que vamos a tener cuidado ballesteros otra vez estos sí que me sacan de quicio los ballesteros igual que los murciélagos en el magic vamos a eliminar rápidamente este lobito que tenemos por aquí ahí está lo terminamos por eliminar continuamos avanzando aquí tenemos que volver a saltar parece ser que aquí no tenemos enemigos así que nos damos prisa y continuamos avanzando vamos a continuar avanzando lobitos nuevamente aquí los eliminamos y les pegamos un buen planchazo hacia el esos lobitos hacia esa zona de arriba cuidado ahí que nos terminaban por morder pero nosotros terminamos por eliminar y logramos un logro además que es cazador brutal está bastante interesante y como vemos logramos eliminar a esos enemigos también nos dieron ahora sí tenemos otra habilidad por fin vamos a ver si se la podemos equipar a nuestro persona y de hecho creo que nos dieron otra habilidad para nuestro personaje así que creo que nos vamos a venir a lo que sería el menú principal nos dan ahí ofertitas como siempre donde está nuestro inventario runas vamos a ver donde me dejaba cambiar lo que serían mis habilidades o creo que sólo se me van poniendo de momento vamos a probar creo que sí sólo se ponen de momento así que vamos a probar como les digo es mi no he jugado mucho este juego estamos así por encima testeándolo pero me de momento me ha gustado bastante con los niveles que he jugado si ahora ya tenemos dos habilidades eso está bastante bien vamos a eliminar rápidamente estos enemigos que están en esa zona parece ser que si saltamos y los eliminamos vamos a ver qué hace esta habilidad ojo esa está bastante interesante es como un rayito esos que puede lanzarse así que vamos a tener cuidado nos alcanza a hacer daño ese fuego que nos lanzaba ahí es bastante molesto vamos a tratar de saltar nosotros hacia acá creo que tenemos que saltar y avanzar hacia adelante para poder eliminarlos ahí está ahora sí y una vez que estén en el suelo son bastante vulnerables me gustaría ver si con la maga somos capaces de lanzar ataques en vertical y esa es nuestra nueva habilidad o que vamos a ver no parece ser que esta es nuestra habilidad y esta sería como nuestra dark ball que está bastante interesante nos volvemos a cambiar a nuestro principal tenemos más de estos enemiguitos así que vamos a avanzar rápidamente tenemos que tener bastante cuidado volvemos hacia este apartado saltamos y nos movemos rápidamente en el aire para eliminar a los molestos enemigos aéreos saltamos nuevamente ahí nos han alcanzado a hacer daño cuidado que nos están haciendo bastante daño y ahora sí lo que quiero probar es ver si la maga es capaz de eliminar a estos enemigos que tenemos en este apartado parece ser que no es capaz así que vamos a tener que saltar rápidamente y activar nuestra última esfera esta que nos quedaba y ahora sí vamos a volver a cambiarnos a nuestro personaje de espada que me parece ser que es el más completo de los que tenemos la maga está bastante bien pero no puede atacar en vertical así que eso le quita puntos cuidado que nos han salido más de estos vampíos vamos a llamarlos así que están bastante molestos también vamos a tener cuidado nos movemos rápidamente por esta zona activamos nuestra habilidad especial vamos a ver si me deja activar mi habilidad del flasheo este que está bastante interesante me ha gustado mucho el flasheo este que podemos hacer vamos a saltar nuevamente y activamos aquí nuestra habilidad para poder bajar rápidamente ese murciélaguito o vampires o que teníamos por ahí le vamos a empezar a hacer una combinación bastante brutal a este y lo terminamos por bajar vamos a ver si podemos ya eliminarnos a estos molestos murciélagos ahí está nos eliminamos a uno y siempre creo que vamos a tener que cambiar un poquito las configuraciones porque no me gusta mucho donde queda ubicado este controlcito de acá ahí está terminamos por ganar y parece ser que sí conforme vamos avanzando vamos desbloqueando habilidades que eso sí que me parece bastante genial creo que lo vamos a ir dejando por aquí dirán ustedes qué opinan si les gustaría que trajiéramos más acerca de este juego que recién se estrena en la play store a mí me ha gustado bastante pero antes de terminar el vídeo creo que tenemos por aquí un boletito que podemos tirar en el gacha que también tenemos gacha en este juego así que vamos a ver qué nos tocó nos tocó una armadura poco pocha la verdad no no es nada especial ni nada del otro mundo pero bien bien gente vamos a ir dejando por aquí el vídeo ya saben si les gusta el juego link en la descripción shadow slayer de dark impact juego bastante interesante me ha gustado bastante la verdad y ya saben si quieren que sigamos trayendo este juego al canal dejen un buen like o comentenme si les gustaría que trajiéramos más gameplays de este bonito juego que a mí la verdad es que sí me ha gustado bastante mucho lo que tiene este juego y bien gente eso sería todo por el vídeo del día de hoy nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chao chao y y y y y y Gracias por ver el video.